Hola, ¿qué tal? Soy Janet Capron, editora y fundadora de Hispana Global y tengo una amiga maravillosa, Maritere. ¿Cómo estás? Les presento a Maritere Rodríguez Bellas. Ella es una mujer global, pero no solo porque le cae bien, porque le quiero mucho de las redes sociales, sino también porque es una animada escritora, autora de este libro que ha ganado muchos premios. Cuéntanos un poquito de dónde viene Arroz con Pollo y Apopae, porque esa es la segunda parte importante del título. Mira, antes que nada, quiero agradecerte un millón porque has sido tan linda y me has apoyado tanto desde el primer día que nos conocimos y eso para mí ha valido un montón, como tú, como Janet Capron y como Hispana Global, te lo agradezco muchísimo. Además, que para los que no saben, la historia inmigrante de Janet está en el libro y es muy interesante. Ella vino de Chile, pero fue criada aquí en Estados Unidos y es una historia muy linda de cómo ella está criando a sus niños bilingües y biculturales. Así que eres mi heroína. Ay, que eres mía. No, es que de verdad, aquí el libro está lleno de historias. Es verdad que yo compartí mi historia personal. Mis padres son chilenos. Yo nací en Estados Unidos, estoy criando a mis hijos bilingües. Y sí creo que es muy importante enseñarles a los niños el orgullo de dónde venimos, para que ellos también puedan entender. Exactamente. Y dos cosas que quise demostrar en el libro. La primera, no importa el nivel socioeconómico del cual venimos, todos nos tenemos que ajustar. Todos pasamos por un proceso de ajustamiento, de adaptamiento, de adaptación. Y ahí lo comparo como al proceso que pasa cuando pierdes a alguien que se murió o que se fue de tu vida. Entonces, te da coraje, tienes ese resentimiento, te sientes confuso. Es lo que por fin encuentras un balance, en este caso el de entre las dos culturas. Y la otra cosa es que como adultos tenemos que aprendernos a, tenemos que encontrar ese balance para poder ayudar a nuestros hijos a encontrarnos. Hay veces que nos venimos primero a este país de adultos, no tenemos niños o los hemos dejado atrás. Entonces ellos vienen y se juntan. Y se pueden confundir, pueden pasar por ciertas indecisiones, se sienten diferentes. Entonces, si nosotros sabemos cómo hacerlo, cómo encontrar ese balance, los podemos ayudar a ellos. Y a que se sientan orgullosos de donde vienen y de sus raíces. Sí. Lo que pasa es que también, como dices tú, hay todo un tema porque cuando llegas a un país nuevo, también quieres ser aceptado. Exacto. Entonces, ¿qué has descubierto tú en tantas entrevistas que has hecho? ¿Qué dirías tú que es un elemento clave para adaptarte, asimilarte en muchos sentidos a un nuevo país, pero sin perder tu identidad? Porque si no terminas sintiéndote, no soy ni de aquí, ni soy de acá. Entonces, es una sensación complicada. Y por eso creo que los chicos siempre van a preferir hablar el idioma del país donde están viviendo. ¿Qué quiere decir eso? Que mis hijos, entre ellos, se hablan en inglés, pero en mi casa se habla solamente en español. Entonces, siempre va a haber esa como fúmina. Sí, así es. Y es interesante que dijeras ni de aquí ni de allá, porque ese era el título original del libro. Ni de aquí ni de allá. Y entonces, entre mi hijo y yo decidimos que teníamos que tener algo un poco más pegajoso, aunque no que resonara más. Y escogimos el arroz con pollo que es universal, con el apple pie que es muy americano. Pero mira, es importante empezar desde que son bien chiquitos. Si la vida diaria de ellos envuelve las dos culturas desde un principio, no van a pelearte por la otra cultura o por la cultura. O sea, se van a sentir que no son diferentes. Es parte de su vida. Es parte de su vida. Es como lavarse los lentes todos los días. Igual que con el idioma. Si les estás hablando desde que son bien chiquitos, ellos ya están acostumbrados y saben que cuando salen por la puerta van a hablar inglés. Cuando entran a la casa van a hablar el español. Así que es algo que se debe hacer desde muy pequeño. Tantas cosas que puedes hacer en casa para preservar la cultura. Desde cocinar y hablar de los ingredientes. Les hablas de la... ¡Ay! Que si mi abuelita cocinaba el arroz con pollo de esta manera. Y son... Todo eso es parte de lo que ellos son y de lo que los defino como personas, como de las raíces de ellos. Entonces, si se acostumbran desde chiquitos, ya no te van a mediar al respecto. Pero cuando llega la adolescencia, si viene una etapa un poquito más complicada. ¿Tienen algún tipo para poder mantener a los niños bilingües aún en la etapa de adolescencia? Hay que tener consistencia y paciencia. Una vez están adolescentes, es más fácil hablarles y explicarles por qué es tan importante para ti. Que ellos mantengan esa cultura y que mantengan ese idioma. Hablarles de los beneficios. Porque ellos entienden los beneficios que cuando van a buscar carrera, si están solicitando un trabajo, él va a resaltar más por tener dos idiomas que una persona que está buscando un trabajo que solamente habla un idioma. Así es. Y en la universidad también. Si están postulando a la universidad, el tener toda experiencia de tradición hispana también puede trabajar a favor de ellos. Así que son muchos puntos de contacto. O sea, ¿dónde podemos encontrar tu libro? El libro se puede encontrar en Amazon. Está como en formato físico y también como tradicional. Para quien le quiere tenerlo así. Yo leo porque el libro también me encanta. Y también como e-book y está en español y en inglés. En Amazon y va a estar pronto por ejemplo en San Juan. Está en el bookmark. Por fin va a estar en bibliotecas y librerías por todos Estados Unidos. Bueno, también es una tremenda alegría porque necesitamos más libros de calidad como este. Muchas, muchas gracias por esta entrevista. Y ustedes sigan visitando hispanaglobal.com para poder conseguir más consejos para criar a sus hijos para que sigan valorando nuestra identidad y nuestra identidad y nuestra herencia hispana. ¡Besitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!